Trap 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 Bendiciones mi gente de Trapstone No Musical Como ya todos sabemos el ex jugador de baloncesto estadounidense Kobe Bryant murió este domingo 26 de enero en un accidente de helicóptero Muchos famosos publicaron mensajes para Kobe en las redes sociales pero el que más destacó fue el cantante de música secular Bad Bunny que le dedicó una canción titulada Six Rings que quiere decir seis anillos en una parte de la canción Bad Bunny dice donde está Dios en estos momentos refiriéndose porque Dios dejó que pasara el accidente antes de hacer esta canción Bad Bunny subió una foto con el siguiente mensaje jamás hubiera imaginado que esto me dolería tanto aún recuerdo la primera vez que vi un juego de básquet a los 7 años con mi papá y fue un partido de este genio y desde ese día en adelante se convirtió en mi jugador favorito por siempre nunca lo he mencionado porque no tiene que ver necesariamente con música pero este hombre ha sido gran inspiración en muchos aspectos para poder ser lo que soy hoy descansa en paz gracias por inspirarme tanto gracias por tantas emociones que triste me siento se fue una leyenda junto con su hermosa criatura y promesa del baloncesto como lo era su hija Diana wow me rompe el alma saber que muy pronto iba a conocer y compartir contigo wow ¿qué opinas? en estas situaciones mucha gente tiende a culpar a Dios y preguntarse que dónde está Dios si tuvieras la oportunidad de darle una respuesta a Bad Bunny ¿qué le dirías? déjale en los comentarios no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video bendiciones